¡Vamos allá! ¡Ocelito! ¡Un taja y una semilla! ¡Ole! 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 ¡Tanto que están bailando la que tiene del alta! ¡Vamos allá! ¡Que tiene del alta! Que la novia de mi hermano pronto será mi cuñado La novia de mi hermano pronto será mi cuñado La novia de mi hermano pronto será mi cuñado La novia de mi hermano pronto será mi cuñado La novia de mi hermano pronto será mi cuñado La novia de mi hermano pronto será mi cuñado La novia de mi hermano pronto será mi cuñado La novia de mi hermano pronto será mi cuñado La novia de mi hermano pronto será mi cuñado ¡Váganme Dios! 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 Yo perdí mi corazón ¿Dónde lo vine a encontrar? A calle del amor Y estaba borracha Y también lo estaba yo Ay, oh, madre Ay, oh, madre Ella es la culpable de mi borrachera Las caras del día me daban por ella Por ella no duermo y borracho de vino Yo voy por la calle, loquito perdido Ella es la culpable de mi borrachera Las caras del día me daban por ella Por ella no duermo y borracho de vino Yo voy por la calle, loquito perdido ¡Ale! ¡Ale!